Villarcallo, dotaciones y servicios. Lejos de permanecer anclado en el pasado, Villarcallo levanta sólidos puentes hacia el futuro. Si bien la villa ha sido testigo de excepción de la historia merina, hoy es cabecera de comarca y núcleo donde se concentra la vida administrativa, empresarial y cultural de la zona. Lo demuestran los 600.000 metros cuadrados de suelo industrial, casi la mitad de los cuales está en uso de un polígono en el que se asientan 80 empresas que dan empleo a medio millar de trabajadores. En cuanto a las prestaciones públicas, cuenta con un amplio centro de salud, así como uno de especialidades que da cobertura a todas las merindades, evitando así los desplazamientos a la capital burgalesa. La educación es otro de los pilares básicos impulsados en la localidad. Prueba de ello es el Colegio Público de Educación Primaria Princesa de España, primer centro bilingüe de la comarca, cuyos más de 18.000 metros cuadrados hacen de él un excelente espacio para la enseñanza. Por su parte, el Instituto Merindades de Castilla alberga en su numeroso aulario a los estudiantes de secundaria, bachillerato y formación profesional. En lo que respecta a la enseñanza no arreglada, la Universidad de la Experiencia, promovida por la Universidad de Burgos y la Junta de Castilla y León, acerca a las personas mayores diversos conocimientos, en tanto que la Escuela Municipal de Música y Danza acoge a un nutrido alumnado en la antigua Casa de Teléfonos y Telégrafos. Para terminar con las prestaciones públicas únicas en la comarca, Villa Arcallo cuenta con una oficina de empleo, la sección agraria comarcal y dos juzgados de primera instancia e instrucción. Ubicada en las antiguas escuelas de la Villa, la Casa de Cultura, donde se realizan numerosas actividades a lo largo del año, da techo a la Biblioteca Municipal, la Oficina de Turismo, un salón de actos y una sala de exposiciones. La práctica deportiva encuentra en la localidad un marco incomparable. Privilegiada con excelentes zonas verdes, que incluyen las piscinas naturales del Nela y otras municipales, en la Villa existe un complejo deportivo donde se juega al fútbol y al tenis, siendo además el escenario de carreras nacionales e internacionales de ciclocross, BTT, motocross y la popular carrera ciclista Íñigo Cuesta. Es de destacar la labor realizada por la Escuela Deportiva Infantil Municipal, los torneos de fronttenis, el golf en Villarías, el circuito de Cars, la pesca o el concurso hípico nacional de saltos, con una tradición que se remonta a la década de los 50. Y en este listado de atractivos, mencionar la deliciosa gastronomía de la zona y el trato cordial de sus habitantes, que hacen de Villarcayo un apetecible destino turístico. Lo atestigua la importante oferta hostelera y una población que se multiplica en los veranos de esta villa amable y hospitalaria, que ha sabido conjugar ambos atributos con la modernidad y sus propuestas. ¡Suscríbete al canal!